Pero sí que, por ejemplo, temas como las clasificatorias, temas como torneos, temas como las voces. ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Yo soy Angélica. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Alejo. Y les damos la bienvenida a la segunda parte de la entrevista con el Community Manager de Epic, Charlie. Bueno, ahora sin más esperas, pues démosle al video. ¡Vamos! Bueno, y de pronto sabes, como tal en el juego, si Epic tiene planeado incluir a futuro un tutorial específico para cada rol. Sí, esa pregunta nos pareció interesante, un usuario dice. Porque el tutorial actual, que es lo que hemos visto que tiene, pues juegas con Gideon, si no sé mal es Gideon. Y ya, pues aprendes a disparar, a matar y la torre y los minions, en fin. Pero si entras a un juego no tienes ni idea de, ok, es cero, ¿para dónde va? ¿Cómo así que hay líneas? ¿Cómo así que hay un rol específico? Creo que sería genial que hubiera como un tutorial para hacer su tutorial de cada rol. El nuevo sistema de objetos, perdón, que te interrumpirás. El nuevo sistema de objetos está en un microtutorial, ¿no? En la primera partida que jugamos, que es PvE, tenemos un tutorial de cómo usar las cartas y ese tutorial se repite en la primera partida PvE. La pregunta de si habrá un tutorial específico para cada rol, no la sea ciencia cierta, pero sí que sé que es consciente y que trabaja en que se mejore el sistema de bienvenida, digamos, ¿no? Para que haya nuevos jugadores y que haya tutoriales acordes y tal y cual. En mi caso como CM, que lo que he hecho siempre ha sido fomentar guías, fomentar a creadores de contenido, dar visibilidad a creadores de contenido que ayudaban específicamente con esto, ¿no? El sistema de cartas antiguo era un sistema de cartas que me parecía también muy complejo para los nuevos jugadores. Pues era necesario, ¿no? Que aquellos que de verdad tenían interés en el juego y que acabaran de llegar, pues si fueran a YouTube, pudieran perfectamente entender el sistema, ver cómo usarlo y gestionarlo bien. Pero ¿cuándo vendrán esos tutoriales y demás? Es algo que desconozco y que queda todavía. Primero ver si la V42 se afianza y ya una vez que todo esté afianzado poder trabajar mucho más en el tema de tutoriales. Sí, igual, claro, con tantos cambios que tenía el juego toca reestructurar hasta los mismos tutoriales. Claro, tendrías que reestructurar todos los tutoriales una y otra vez, ¿no? Sí, porque además nos hemos dado cuenta que ya los héroes no cumplen un rol específico, sino la comunidad le da, digamos, a un murdo que lo pone en su porto o lo pone en offline. Entonces, ha cambiado bastante. Sí, la V42 le abrió las puertas a que hagas lo que quieras. Sí, entonces, en parte también es como darle como ese balanceo mientras que se afianza la V42 y me imagino que ahí después irán saliendo los tutoriales o irán saliendo otras cosas. Exactamente, es que volver a rebalancear todo lo que decía Sherry, como el nuevo juego, o sea, creo que el choque más grave fue que la gente ya, como que al fin se estaba logrando un balanceo, ya los héroes nuevos ya no llegaban tan rotos todos. Uy, no, está como bien, salió recién y ya está como bien, ya como que la gente estaba diciendo, ya como que se estaba balanceando el juego, el matchmaking ya y más o menos iba mejorando y ¡pum! Ya no. Creo que ese fue el mayor choque, que la gente ya al fin como que estaba llegando a un punto de, al fin, llegar como a eso que estaban esperando y se reinició todo otra vez. Claro, básicamente porque era un cubo, usando la metáfora de antes, era un cubo que, al final todo cubo te limita, ¿no? Es decir, en el momento en el que haces un mapa concreto, ese mapa te limita. Si ahora quisiéramos meter a ocho personas en el, hacer un ocho contra ocho, no podríamos en ese mapa, ¿no? Pues al establecer un sistema de cartas, estás haciendo un sistema que obviamente te limita. Entonces la idea es tener unas bases que sean lo más flexibles posibles, para que ahora si queremos implementar una nueva carta es mucho más sencillo que antiguamente, por ejemplo. Entonces ese es un poco el esquema, por eso digo que desde el punto de vista del jugador es algo más complejo, pero desde el punto de vista del desarrollador tiene sentido, ¿no? Abrir un poco más todo el panorama para crecerlo de diferentes formas. Y de la V42, todo lo que ha pasado, la polémica, ¿qué opinas de la reacción que ha tenido la comunidad? ¿Cuál es tu opinión de esa reacción? Así mirando en las sombras. Pues, hombre, la veía, una de las cosas en las que puedo decir que tengo cierta capacidad profesional es en la visión de la opinión de los jugadores, ¿no? Yo mismo soy un jugador y interactúo con muchísimos de ellos cada día, entonces la veía venir, veía venir una reacción así. También porque y eso es muy interesante, al ser humano no le gusta el cambio por naturaleza. No conozco a nadie, salvo que el cambio, salvo que estemos muy, muy... Mal. Exacto, es justo, ¿no? Salvo que estemos muy mal, entonces sí, claro que queremos cambio, pero el cambio por naturaleza para algo... Tú juegas a Paragon porque Paragon te gusta, por lo tanto tú no entiendes la necesidad de un cambio en Paragon. Pero si queremos que Paragon sea, Epic quiere que Paragon sea, el juego de mañana, ¿no? Necesita una serie de cambios. Entonces la reacción general es comprensible, es esperable, digamos, lo único que busco es esa madurez en el jugador, esa madurez en la comunidad de realmente sumergir, de realmente dedicarle tus 5 o 10 partidas y entonces formarte una opinión y actuar acorde. En el fondo esto no deja de ser un juego y una fuente de entretenimiento, si esa fuente de entretenimiento ya no es la tuya, no pasa nada. Pero sí que me gustaría eso, ¿no? Que la comunidad tuviera una opinión, que en muchos casos la veo, una opinión sólida y ya luego actuará acorde a su opinión. Muy cierto, ya saben, porque no sé qué es nada. No, es verdad, es ir como adaptándose e ir descubriendo el juego otra vez. Claro, y si ya no es tu juego, pues no pasa nada. Pero por lo menos averigua si es o no tu juego. Exacto, igual vienen más cambios, o sea, es que esto no es la definitiva, todavía faltan muchas más cosas. Sí, pues la frase que sí, estamos en beta también. Ah, sí, la frase de Epic, ¿estamos en beta? No sea fácil. Es cierto, ¿no? Es cierto, el estar en beta permite a Epic la flexibilidad de hacer cosas como las que están haciendo, ¿no? Y había por ahí unos artículos de prensa y demás que me parecían muy interesantes y con los que coincido. Que Epic es muy valiente en el sentido de que se permite hacer cambios tan drásticos. Porque lo único que quiere es que Paragon sea ese juego que ellos tenían planeado y que creen que será el juego que la comunidad necesita. Exactamente, bien dicho, Shelby. Ahora, vámonos con un poco de cositas a futuro, ya un poco un panorama de lo que nos espera más adelante. Entonces, por ejemplo, tú nos podrías decir, pues, de lo que sepa, lo que sepa, si lo que sepa, es spoiler. Digamos, ¿qué tan pronto, o si va a ser hasta el lanzamiento oficial, tendremos el rank oficial del juego? Que es algo que han preguntado mucho. Pues, a día de hoy, es decir, no es inminente. No sé cuándo exactamente saldrá, pero sí que sé que no es inminente, ¿no? Y eso sí os lo puedo comentar. Se vienen otras cosas, se vienen, pues eso, ¿no? El balanceo o el equilibrado de héroes, de cartas, del mapa que viene en septiembre, como comentaba. Y la orientación del equipo va más en torno a crear un juego estable, a crear un juego sólido, a crear un juego en el que la comunidad disfruta y luego implementar las partidas clasificatorias o el arranque. Entonces, o sea, sí, básicamente ya has contestado a tu otra pregunta que nos preguntaban. Y es si habrá nuevas cartas en el juego. Que pues nosotros creemos que sí, llegarán más pronto. Sí, 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 sí. Se irán incluyendo nuevas cartas en próximas actualizaciones. Esa es la ventaja nuevamente de este sistema, ¿no? Permite eso. Hay cartas que ya están en camino, digamos, que se están puliendo. Se verán diferentes cosas. Y eso es algo que ya hablo totalmente, en este momento hablo desde mi visión personal. Si ahora mismo, en dos semanas, se quiere sacar una carta que haga no sé qué, que ejerza cualquier habilidad, digamos, es perfectamente viable. Se saca, se implementa. La comunidad tiene que adaptarse a esa nueva carta. Tal y cual, ¿no? Eso antiguamente era mucho más complejo. Eso requería de, estábamos mucho más limitados, ¿no? Por afinidad, por héroes, por puntos en cartas, tal y cual. Entonces ahora la flexibilidad es mucho mayor. No sé cuánto se utilizará, no sé cuántas nuevas cartas se implementarán, pero sé que hay cartas en la recámara, digamos, ¿no? Que se están trabajando. Ahora que dices eso, se me ocurre otra pregunta. ¿Tú crees que van a aumentar, digamos, lo del límite de tres cartas? Porque lo que mucha gente pregunta es, digamos, la posibilidad de tener otro espacio. Pero para consumibles, como Ward o algo así, que fue lo que se perdió muchísimo, o casi nulo. Ya casi no vemos, la visibilidad se fue para la... No, pues, no hablo el nombre del equipo porque no tengo una respuesta definitiva. Pero a mí, por lo que yo he podido ver y demás, no hay intención. Es decir, ahora se ha establecido, por ejemplo, para los jugadores de PS4, se ha establecido que cuadrado, triángulo y círculo sean las tres cartas nuevas para que puedan ser activas. Entonces, la implementación de un cuarto necesitaría nuevamente el cambio de los mandos, tal y cual. Entonces, a menos que el equipo vea una necesidad de peso, mi opinión personal es la de que se quedará en tres. Que no vamos a ver nada. La visión, ¿no? Sí, bueno, y yo que soy main support, ¿no? En MOGAD. Hombre, se complica, ¿no? Se complica. Pero bueno, lo que decía, no es la primera versión de este nuevo amanecer. Ya se irán viendo cambios, se irá viendo cómo reacciona la comunidad y se irán ajustando las cosas. Y además, ¿qué puedes adelantarnos sobre el futuro que le espera a Paragon? Sí, ¿qué cosita ahorita Charlie nos podría spoiler de lo que viene a futuro de Paragon? Pues, bueno, viene Drongo, ¿no? Como lo habréis visto. Que viene el próximo, que viene el martes que viene. Y luego, más allá de eso, viene el nuevo mapa que también se ha comentado. Y en general, es decir, hay Paragon para rato. Ahí no puedo entrar en detalle, lógicamente, pero sí que, por ejemplo, temas como las clasificatorias, temas como torneos, temas como las voces, temas como... Las voces que tanto hayan dicho. Como nuevos héroes. Son cosas que están ahí, no están pulidas, no están terminadas. Pero sé que son proyectos que son puntos que la comunidad demanda y son puntos que... Esas cosas requieren de tiempo, requieren de inversión y van poquito a poco. Bueno, pero hay luz de que van a llegar. Hay Paragon para rato. Para que no se vaya, todavía vienen mejores cosas. Exactamente. Mejores días. Ahora sí, una pregunta un poco ya más personal para Shirley. Pues ya que no te tendremos ya como community manager, ¿qué puedes adaptarnos del futuro que le espera como tal a Shirley? ¿A que no lo tendremos aquí? Pues no lo sé. Una de las cosas que quiero es aprender alemán. A día de hoy llevo tres años en este país. Tengo la suerte de hablar francés, italiano, español e inglés. Pero no hablo, no hablo demasiado. ¿Cómo es verdad? Lo dices tan casual que yo solamente hablo. ¿Cuántas hablas? Trabajar en esos países, pero... ¡Guau, qué genial! Pero bueno, en Italia no, pero lo de Italia es más pasión que otra cosa. Entonces quiero aprovechar la oportunidad que tengo de estar en este país para realmente sumergirme más en su idioma, sumergirme más en su cultura. Tengo ofertas por ahí, iremos viendo qué tal van. También tengo que ver qué es lo que quiero yo en este momento como persona, porque proyectos de la envergadura de Paragon requieren de un sacrificio grande como persona. Y como os comentaba antes, nunca he parado. Entonces, si quizás iré por otra vía, sí que es cierto que me quiero centrar todavía en lo que hago, porque creo que lo hago bien y es algo que me apasiona, que es el tema del community management. Y sí que me gustaría quedarme por aquí, por este país, pero ya iremos viendo. Y luego, a mí personalmente me sigue gustando mucho la industria. He hablado con gente como FinPen, por ejemplo, de la posibilidad de hacer podcast, de charlar sobre la industria, a ver si a la gente le interesa, de comentar o enseñar a aquellos que les interesa. Claro, llevo tres años aquí, ¿no? De mostrar cómo es una empresa como esta por dentro, cómo son los videojuegos por dentro, qué proceso hay detrás de algo como la salida de un héroe, o qué proceso hay detrás de algo como competitivo. Son temas de conversación que me parecen muy interesantes, entonces, a través de Twitter y tal, posiblemente siga haciendo cosas a modo personal. Pero en el nivel profesional, no lo sé, tendremos que ir viéndolo. Pero por ahora es una semanita de descanso que creo que me he ganado. Sí, te pongo, ya es justo. Pero de hecho lo que dices sería muy genial, o sea, poder ver todo, como el making of, eso me parece, porque, pues no, es que no hay forma de saber todo lo que hay detrás de la decisión de qué héroe sacar. O sea, a mí me parece, a mí me parece muy, muy genial poder conocer todo esa, todo lo que hay detrás. Pues son cosas que considero que eso, que considero que como persona, yo una de las cosas que he hecho como profesional que creo que me distinguen de otros, no para bien ni para mal, es que le he puesto mucho corazón y le he puesto mucho lado personal y lado humano a esto. Entonces, aunque me vaya de este proyecto, lo que sea, la persona sigue estando y entonces el haber estado en tres años, yo he estado trabajando para empresas de diferente tipo, el haber estado estos tres años, estos últimos tres años trabajando en proyectos como Parago, en proyectos como Fortnite, en proyectos de juegos de navegador, en juegos de móvil, me ha permitido ver diferentes, diferentes departamentos, diferentes maneras de gestionar cosas y creo que son temas divertidos, son temas interesantes. Así que, por ahí van las vías de lo que me apetece hacer, pero ya luego el tiempo dirá. No, que ya vamos a las últimas tres preguntas antes de entrar al momento nostálgico de despedirnos. Entonces, Shally, ¿qué futuro tú nos puedes decir que le espera a la comunidad de Paragon respecto al community manager? O sea, como ya no te tendríamos a ti como community manager de hispano, ¿qué nos espera a la comunidad hispana en ese sentido? Pues hay una... cualquiera que mire la página web lo vería, ¿no? Hay una posición abierta, no es intrínseca al español, digamos, pero también es inclusiva del español. Entonces, según qué candidatos haya, se podrá cubrir o no la comunidad hispana, o en cuantito que pueda, sé que Epic querrá hacerlo. Y ya luego, depende de vosotros el hacer y el ECM que venga, si es que viene alguno para la comunidad o cuando venga y tal y cual, que yo realmente es algo que ya no manejo. Al ECM que venga no le gustará lo que digo, pero realmente depende del ruido que hagáis vosotros, ¿no? Es decir, en el fondo toda comunidad busca ser oída, pero depende de que venga del lado latinoamericano y que venga en general del lado hispano en consonancia entre Latinoamérica y España, pues hará que Epic tome más cartas en el asunto o tome menos cartas en el asunto, ¿no? Eso es lo que le espera a la comunidad en ese sentido y luego yo estoy seguro, bueno, estoy 100% seguro porque lo he vivido en otras comunidades, que la comunidad al principio, y me alegra muchísimo porque es señal de que mi trabajo ha estado bien, al principio notará esa falta, digamos, pero yo estoy seguro de que en 3-4 semanas habrá mucha gente que dirá, oh, sí, tal Charlie ese que estaba por allí. Y me parece bien, me parece bien, me parece que es lo sano dentro de una comunidad. La comunidad es un ente que no depende en absoluto del Community Manager, el Community Manager depende de la comunidad y boom. Así que la comunidad no se va a resentir en lo más mínimo con mi salida. ¿Cómo? ¿No? Te vamos a ver el discóndo, a ver. Entonces, ahí. ¿Pero qué no te va a llegar? No, pues ya conocí, ya que hemos podido conocer un poco más de trasfondo, pues sí sabemos la carga que representa lo que tú hacías. Y si es entendible el hecho de por qué te quieres de verdad tomar un descanso. Obviamente eso sí es respetable, pero hoy igual lo vamos a estrellar. Sí, sí, vale. Todo irá bien, todo irá bien. Y de la comunidad, ¿qué personas has podido conocer? ¿En persona? Sí, en persona. ¿Y a quienes quisieras conocer? Pues en persona he podido conocer a los chicos de Duos de Paragon, a Pinpoint, que son creadores de contenido, a Booger, que también es otro creador de contenido, a Cabo Dani, que es un jugador de alto nivel, a una serie de jugadores. Claro, unos vasos de Cabo Dani. Todos usamos vasos de Cabo Dani alguna vez. Sí, sí. Fue la suerte de poder organizar un evento en un bar en Madrid. Entonces conocí, como comento a esta gente, conocí a jugadores como Lorde Invernalia y otra serie de jugadores que son de Madrid que pudieron pasarse por el evento. Y luego, bueno, obviamente a personas dentro de la industria, ¿no? Del orden de Revenant y demás, que son ya creadores de contenido con un mayor número de seguidores. Y luego a personas a las que me gustaría conocer, pues a vosotros y a muchísimas, a uno de los que más me gustaría también es Hansol, a Baki, a los chicos de Paragon. Han sido gente encantadora conmigo desde el primer minuto y esa es la complejidad de esto. No estamos a miles de kilómetros de distancia, pero bueno, la suerte que tenemos es que vivimos en una era en la que es tan fácil como darle a un botón y ya estás hablando con la persona. Es una buena magia. ¿Y a Barulete? ¿Cuál fue el de Fortnite que me mostró la cabeza? Soy una de las cuatro personas dentro de un poco. ¿Qué conoce la cara? Exacto. Si era Barulete. Vamos a ver la cara. ¿Qué pasó ahí? Sí, pues genial. Aquello fue porque realmente no sabíamos cómo hacerlo. Había, estaba la posibilidad de que no saliera dentro del stream que hicimos en el que él saldría, pero justo tenía yo una bolsa de, una bolsa de papel que era del mismo color que el croma. ¿Tenías una bolsa de papel de croma? Y entonces la vi y dije, si quitamos esto e hicimos los dos boquetes para los ojos, hicimos la prueba y era perfecta. Así que salió genial. No, de hecho se le veían los ojos ahí flotando. Salió genial. No, fue buenísimo. Barulete es un grande. Sobre todo porque hubo mucho spam de, al fin va a llegar Barulete. ¿Qué pasó ahí? Y los ojos. Sobre todo, imagínate. Me he dejado, es que me he dejado el mención a la Drasher entre las personas que he conocido. Ah, sí, Drasher con mi estado. Es persona que es, que también es un, ya son muchos años trabajando con él, pero, pero es otro crack. Así que ese es el resumen de las personas que he podido, si me dejo a alguien, lo siento, bueno, izquierdo, pero vamos, en general esas son las gente que he tenido la suerte de poder ver en persona. Y hombre, me habría gustado haber hecho eventos, haber hecho una serie de cosas de ese tipo, pero, pero bueno, seguimos teniendo el contacto a través de las redes sociales. Sí, exacto, es que por ejemplo nosotros también, pues es que como la comunidad aquí latina está tan, tan, no dispersa, regada, por tantos lados, o sea, digamos de Colombia hay gente que juega, pero no es mucha la gente que tenemos cerca, sino por allá en otra ciudad, por allá en otro lado, por allá en otro lugar. Entonces todavía no hay tanta gente como para empezar a hacer convivencias, que sería lo genial, ¿no? Poder hacer convivencias con la gente, pero ¿qué hacemos? Háblamos de Paragonal. Pero sí, sería muy genial. Listo, Shaly, y ya pues para terminar, ya que digamos, mucha gente no conoce los medios de comunicación con Epic, porque por sí mandar un correo a Epic es tomarse mucha paciencia porque se demoran un montón en contestar, por lo general, y de preferencia mandarlo en inglés, pero sí tarda mucho en contestar. Entonces, ya que digamos, para muchos de nosotros el principal medio, digamos, más directo de comunicación con Epic eras tú, ahorita digamos, ¿qué otros medios de comunicación quedan con Epic? ¿Qué otra forma de contacto tendría la gente si quiere, no sé, proponer algún proyecto? O como te dije hace poco que tenemos también algún proyecto de unos torneos, o bueno, diferentes cosas que la gente quiera comentar, que sea un poco más directo, ¿qué podrías deciros? Sí, que sea un poco más directo y rápido. Sí, claro, a ver, es complicado, ¿no? Porque esa es la labor de un CM, ¿no? Entonces, si en este momento el CM ya no está, bueno, esa es una de las labores de un CM, pero es complicada esa disponibilidad. Ya, entonces, sí que hay alias, ¿no? Hay un alias de competitivo, hay un alias de comunidad, que están disponibles en internet y demás, a los que podéis siempre mandar correos. Y tarde o temprano se os contestará. Después, a través de redes sociales, ¿no? Si en Twitter seguís a alguno de los CMs de habla inglesa o de habla francesa o tal y cual, seguramente es lo que decía antes, ¿no? Si hacéis el suficiente ruido se os escucha. Eso siempre será así. Entonces, están esos, los canales personales, y luego está, pues, el blog, y luego los alias esos de correos electrónicos que también reciben feedback. Y luego las herramientas dentro del juego, ¿no? Que ya es otra cosa diferente, pero que sí que es cierto que el equipo tiene siempre en cuenta. Para los baneos. Por ejemplo, o puntuaciones, ¿no? Sobre qué tal la partida, tal y cual. Ah, sí, los de... ¿Has disfrutado la partida? Tu emparejamiento fue bueno. No, 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 no. Terrible. Había un banco. Me dejó botar. Sí, la gente lo usa mucho para eso. Es mucha gente, ¿no? Son muchísimos los jugadores, el equipo es pequeño, es complicado. Pero bueno, hacen... Aquí todo el mundo está haciéndolo lo mejor que puede, ¿no? Y eso es lo más importante. Eso es lo que nos deja... Si hay gente trabajando, si hay gente ahí, esmerándose en hacer lo mejor. Que muchos creerían que... Bueno, una de las vías, por cierto, es a través de la página de Facebook, los mensajes privados seguirán teniendo respuesta. No sé si alguna vez necesitáis algo de habla hispana, mis compañeros que están en Norteamérica que gestionan aquello, seguirán dando respuesta. Así que a través de ahí también se puede hacer llegar aquel mensaje que necesitéis. Bueno, bueno. Entonces, lo importante es que sí, todavía hay medios donde poderse comunicar. Sí, exacto. Después hacemos la recopilación bien de todo para dejar todo como el compilado de los Twitter. Seguro que la comunidad lo agradece. Sí, porque mucha gente... Pasa lo mismo. O sea, nosotros fuimos de la gente que tuvo la fortuna de conocerte y de hablar como conversaciones más cercanas contigo. Pero igual hay mucha gente que ni siquiera sabía que existía alguien con quien podían acercarse más tranquilos a comentar algo. Exactamente. Ahorita, pues aprendan inglesa. Otra vez en el traductor. Pero sí, exacto, es importante que la comunidad conozca los distintos medios que tiene. Porque muchos... Es divertido, de hecho, como se quejan de algunas personas de los desbalances. Es cierto. Eso ya es algo que con los años, digamos, ya te... En español, en España por lo menos, no sé si lo decís por allí, también decimos te curas de espanto. En el sentido de que ya no me afecta. A mí siempre me han venido... Me han venido y me vendrán, ¿no? Allá donde vayan los jugadores de... ¿Qué es esto? Arregla los servidores. Y como, claro, es verdad que justo me has cogido haciéndome un café, pero un cuantito que eso, te los arreglo. Ponme un servidor. Claro, ahora mismo. Dame cinco minutos. Si te vas a venir a salir de Latinoamérica, ya voy y te lo monto. Ya, dame cinco. Claro, claro. Las cosas no son tan sencillas, ¿no? Pero bueno. Pero te lo tomas con filosofía. A mí nunca me ha... La toxicidad o los ataques hacia mí nunca me han subido un problema. Y eso se nota porque creo que por eso la gente se siente tan receptiva a cómo hablar contigo. Por la facilidad y todo y por cómo eres. ¿No, Michelle? Bueno, ¿algo comentario final, Charlie? ¿Algo que decir? ¿Algo más que comentar? Bueno, no. ¿Suggerencias? Bueno, ya como despedida, ¿no? Daros las gracias a vosotros dos sobre todo por haber hecho algo así posible. Y luego también siempre a la comunidad, ¿no? Porque la comunidad es la que hace que vosotros estéis ahí, que yo haya estado aquí este tiempo. Hace que Paragon siga creciendo y animaros tanto a los creadores de contenido como a los jugadores a que sigáis con una filosofía positiva, a que sigáis ayudándoos, a que sigáis creando equipo, a que sigáis creando comunidad. Porque en el fondo eso es lo que distingue a un gran juego de un buen juego. Entonces, para mí ha sido un placer. Ha sido un verdadero placer el poder trabajar de cara a la comunidad latinoamericana en este caso y de cara a la comunidad hispana en general. No me arrepiento de haber tomado las decisiones que he tomado y lo he dicho, me lo he pasado súper bien. Y allá donde sea que vaya o lo que sea o por Twitter siempre podremos estar en contacto. Pero en el fondo, en el fondo lo digo y lo digo de corazón y lo digo de verdad, en el fondo los que hacéis esto soy vosotros. La clave y los que realmente sois los administradores de grupos en Facebook, sois los creadores de contenido en YouTube, sois los streamers en Twitch, sois realmente los que os montáis a la espalda de la comunidad y la lleváis hacia donde la comunidad y vosotros mismos queráis. Yo simplemente ponía ahí las cosas y vosotros eras los que las hacíais realidad. Y nosotros también te agradecemos mucho el apoyo que nos has dado en los diferentes eventos que hemos tenido también, como en el torneo, en el Magnes que hemos tenido. Sí, en los Magnes Weekend. En los diferentes eventos que se han hecho. Estamos ahora planeando que ahora qué hacemos con este nuevo sistema. ¿Qué nos inventamos raro con este nuevo sistema? Sí, pero igual has estado ahí y te agradecemos mucho por ese apoyo. Sí, es un placer. Y ahora aquí le pedimos código, Charly. Yo siempre consideraré y considero y nadie me podrá negar que el darle el factor humano al hablar con personas humanas es siempre un valor positivo. Hay personas que prefieren mantenerse un poco más al margen, hay personas que prefieren hacer la labor desde atrás. Yo considero que como mi trabajo es gestionar una comunidad, lo primero que uno debe hacer es ponerse en medio de la comunidad y escucharla. Entonces eso es lo que he hecho y eso es lo que me ha llevado a donde estoy, que es a recibir un cariño inmenso por parte de muchísimas personas y no me arrepiento en absoluto. Bueno, pues nosotros felices de haberte tenido. Sí, igual te deseamos lo mejor en el futuro que tengas. Exacto, te deseamos lo mejor que aprendas alemán. ¿Cuántos son? ¿Como cinco y te llamas cuántos hablas? Sería el quinto, sería el quinto. Pero no, súper buenísimo, buenísimo. Y no, así te deseamos lo mejor, esperamos igual verte en otras comunidades, en Fortnite, en todo. Y que tengas un merecido descanso después de todo el proceso que has tenido. Un merecido descanso de dispersión y todo. Y igual mirando desde las sombras todo lo que vaya ocurriendo. Vale. Listo, Charlie, chao, que estés muy bien. Gracias. Y bueno, mis queridos jugadores, eso ha sido todo por esta entrevista, ya hemos llegado al final. Sí, muchas gracias por vernos, esperamos que les haya gustado mucho el video, que hayan conocido mucho más de Charlie, todas las cosas nuevas que vienen a futuro de Paragon, porque Paragon hay para rato. Las cosas van a mejorar, no se preocupen, van a mejorar. Y también agradecerle mucho a Charlie por darnos el tiempo de la entrevista, por responder las preguntas que teníamos, por darnos información, que no vamos a quedar solos todavía. Hay personas que también vienen a apoyar mientras él no está. Entonces, tengamos paciencia. Seguramente vamos a tener próximamente otro community manager de habla hispana. Entonces, tengamos paciencia, es lo importante. Exacto, mi gente. Pues afortunadamente igual no estamos del todo solos, porque igual, como Charlie comentó, hay diferentes vías de comunicación con Epic. Igualmente les vamos a dejar en la caja de descripción todos los community managers que tienen disponibles, que son de Norteamérica, pues les tendrían que escribir en inglés de preferencia. Sí, pero son contactos más directos que pueden tener ustedes con Epic, ya que a veces mandar un correo puede ser un poco tardío la respuesta. Sí, sabemos que uno manda un correo, se puede demorar un tiempo. Exacto. Entonces, igual, tener paciencia. Sí, igual tengan paciencia. Esperemos que el community manager hispano llegue pronto. Y ya lo oyeron del mismo Charlie. El equipo de Epic de verdad está muy presto a trabajar. Están súper trabajando como de corazón y dándole fuerte al juego. Entonces, paciencia mi gente, que igual, aún falta mucho. Y, o sea, Charlie nos dejó súper emocionados con lo que viene cuando B43. Exactamente. Porque él dice que eso, mejor dicho, va a estar espectacular. Entonces, nos levantó el hype mucho. Entonces, pues, se está poniendo buenísimo todo esto. Y anímense, anímense que vienen muchas más cosas para Paragon. O sea, lo que le espera Paragon de aquí adelante ahorita no es nada. Cuando vengan torneos, cuando, lo que dijo Charlie, ya se podían avecinar pronto. Pues no pronto, cuando ya lance el juego. Pero habrán torneos, ya los nuevos héroes, voces. O sea, que ahí tuvimos varias informaciones muy chéveres que sé que la gente va a estar muy contenta. Esperamos de verdad les haya gustado este video. Haya sido como algo diferente, algo como una oportunidad de estar más personal con él. Lo primero de todo es conocer a Charlie, no solamente como la persona que está detrás del computador que me responde las dudas o qué tengo, sino conocer qué tal es. Pues todo lo que ha vivido, el por qué se va, igual también. Lo que había detrás de eso, conocer un poco más de la labor que hizo y también darle como resaltar un poco la gran labor. Eso también era nuestra intención con esta entrevista, ya que, o sea, para los que lo conocen o los que no. Pero la labor de él fue muy, muy, muy buena. De verdad que la comunidad lo quiere, bueno, lo queremos mucho. Nos encanta el apoyo que él prestó a generadores de contenido, tanto pequeños, tanto grandes. O a cualquier persona que quisiera hablarle o tuviera algo en mente, él estaba presto a estar ahí. Que a pesar de las diferencias tan impresionantes de horario, llevamos siete horas de diferencia con él. Él está en Berlín, pero él contestaba lo más rápido que podía y siempre estaba muy presto a ayudarte. Entonces, la labor de él como community manager fue impecable. O sea, dejó muy en alto eso. Exactamente. No lo podemos negar. Entonces, esperamos que la futura persona que esté, pues también haga una excelente labor. Y nada, mi gente, recuerden, abajo la toxicidad, que el juego, lo que lo enriquece y lo que agrande este juego para que salga adelante, es la comunidad. Tratar de seguir apoyándonos como lo hemos hecho y, pues, tener paciencia, muchachos. Tener paciencia es lo importante. Tener paciencia y sí, apoyarnos entre todos como comunidad, ayudar al novato, que el que esté mucho más experimentado, pues, no se vuelva así súper, oh, solo juego con gente. No, o sea, creo que la importancia es eso de ser una comunidad muy unida, una buena comunidad, porque eso es lo que enriquece el juego. Cuando una comunidad se vuelve tóxica, evita que la gente quiera seguir jugando. Exactamente. Entonces, esa es la invitación, mi gente, esperamos se hayan disfrutado, esperamos se hayan disfrutado mucho esto. ¿Qué más les podemos decir? No olviden suscribirse para más contenido. Muy pronto llegarán nuevas secciones del canal respecto a diferentes juegos y también secciones exclusivas de Paragon. Sí. Que sabemos y esperamos, de verdad, les gusten muchísimo porque estamos trabajando en eso para que se pueda volver algo ya frecuente, bien organizado. Igual también cualquier cosa, abajito en la caja de comentarios, preguntas, trataremos de responder todo lo que podamos y denle like al video, suscríbanse y, pues, muchas gracias por vernos. Y compártanlo para que la gente conozca un poco más del trabajo que hay detrás de Epic. Exacto. Les mandamos un abrazo y nos vemos muy próximo en otro video. Bye. Chao. Chao.